Música Han sido capítulos tensos, no sé cómo se escuchará la voz Antes de nada, no sé cómo se escuchará Estoy un poquito mejor, pero tampoco me quiero Regrapar tanto Pero bueno El capítulo Anterior, el capítulo 11, alias el 23 Estuvo genial Tía Sabrosona se la mamó Por cierto, like porque me han traducido el último capítulo La verdad, ha estado genial En el avance, me refiero, aquí ya no me han traducido Sospechaba Bueno Como decía, el capítulo 23, como sabéis, o el capítulo 11 Como bien sabéis Empezó con que había secuestrado a Tía Por hoguera Se la había llevado a Hormiga y ahí le está interrogando Y bueno, que aquí Tía es mamadísima Y se empieza a mamar todo de que Aquí pasa corazón, verdad Todo tiene sentido, que no sé qué Le empieza a contar lo de la historia Que es la heroína, de que no tenía que Arse enfrente con ellos y otro día Y bueno Bestialísimo Bestialísimo Es que se la mamó Se la mamó Mi tía Sabrosona se la mamó, gente Se la remamó y ya está Así que nada Mi tía Sabrosona Empieza a comer la mente a hormigas Después le dice que lo mate El camarero a Tía Que también son de sus hormigas Trabajadoras Pero al final le dice Llámenlas ahí Y acaba adaptando la voz De corazón A lo cual me quedo en cara de ¿Qué cojones? Tía ¿Qué cojones? La empieza a controlar Diciendo tranquila Reconoce esta voz, verdad Y yo soy la heroína que decía Así que tranquilo No te preocupes Ya puedes estar tranquilo Así que no va a pasar nada más A lo cual pues nada Después de repente Pues bueno Nos muestra también Escena del pasado con Con corazón Acaba diciendo de que Bueno Los míos acaban burlando de ella De que es una inútil De que no vale para nada De que ya no es lo que era antes Y bla 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 El caso Que le acaba diciendo de que De que Básicamente Klaus es como su otro Es uno de sus hijos Y bueno Tiene otro hijo Lo cual No sabe nada de ella De hace 7 años Pero sabe que va a venir aquí Y tal Y esto ocurrió hace 6 meses O sea que murió hace 6 meses Corazón Bueno En caso Que acaba haciendo una broma Diciendo Klaus Ve no sé qué Y se acaba cagando hormiga Y nada Y aquí es cuando Diciendo que Esas son sus últimas palabras Acaba matando Y fin Y se pegó un balazo En toda la cabeza Luego Vemos la misma escena Que tía la recrea Y tal Ven Klaus Y bueno Ahora hormiga no se la queda Diciendo Me chupo a estos pingos Y de repente Me dice Klaus Ahí aparece Se acaba cagando Le dice al otro Que vaya por él Le acaba noqueando Bueno es Klaus Y acaba viendo hormiga La acaban siguiendo Y poca cosa más Y bueno Me dejó una bala Corazón Referencia A lo que va a ocurrir después Pero bueno Era una bala Que dejó ya hace tiempo Que sostenía Antes de morir Con lo cual poco más que decir Le empiezan a seguir hormiga Vemos que todos Empiezan a reaccionar Le empiezan a atacar A todo el grupo A tanto tía Como a Klaus Que le estaban siguiendo A hormiga Y aquí se dan cuenta De cuánta gente Ha sido Dominada Por este hombre Le empiezan a atacar Y todo Empiezan a detener Klaus O tía Le empiezan a decir Con las palabras Pero bueno Van corriendo Y este Incluso Klaus Le salva De uno disparos A tía Que le estaban pegando Grande Klaus Y llegan a un punto En la estatua En la que obviamente Está escondido De todas las hormigas Le empiezan a atacar Y bueno Vienen sus hormigas Más leales Y tal A lo cual Posiblemente No han oído del héroe Aquí en este caso Y claro No Sienten afecto Las palabras de tía Que por cierto Fue bestilísimo De verdad Es que me queda flipando Como imitó Perfectamente La voz De corazón De verdad Es que esa fue Una habilidad Pero que se la sacó Del Del De la cultidez De sus opais No lo sé Pero fue bestialísimo Y bueno Básicamente aquí También nos muestran Pasada de todos Y que todos Están hablando Lo del héroe Y tal Como dijeron Los que se encargaban De cada uno De los grupos Del de Mónica Del de Sibila Y el de Y el de Lily Así que bueno Básicamente aquí Están atacando Fula Klaus Y obviamente No puede atacar Con todo Lo que hizo Hormega Porque está defendiendo A Tía Y que le voy a dejar Le justo Llega Hoguera Se acaba enfrentando La acaba cagando Y aquí pues Nos cuenta Lo que pasó En ese momento Con Hoguera Y con Tía Que básicamente Está estrangulando Como recordamos Y después Vemos que en el capítulo Al final De la semana pasada Pues acaban Encerrando Bueno hace dos semanas Perdón Acaban encerrando A Tía Se lo lleva Hormiga Pero en verdad No es así Más o menos Sino que básicamente En ese estrangulamiento Pues recuerda Aquí es cuando empieza A ver De verdad Lo que siente Hoguera Y que básicamente Corazón habló con él Y que se apropió De todo eso Diciéndole que su rival Sería Klaus Que así se llenaría Su fondo Y aquí ya empieza A conectar Todos los hilos Y ya está Y básicamente Era el perro De hormiga Por eso Así que Pues nada Aquí lo descubre todo La acaba manipulando Un poco a hoguera Y al final Pues la acaba convenciendo Para que luche a su lado De hecho le lleva A la tapadera Donde informa Donde estaba Hormiga Klaus Y Y Y justo Llegan a donde están ahora Y de hecho Acaba defendiendo Que casi le dan Ataque letal A Klaus Así que pues eso Así que Pues nada Todo bien Todo perfecto De repente llega Mónica Aquí diciendo Le he picado Hasta el momento Mónica llega Y dicen que están Todas ahí Bueno básicamente Les cuentan De que Grete Se fue con el grupo De Mónica Y de Sara Muy bien Y tuvo que darlo Al 100% Mónica Para defender Y atacar A todos Eh Ah si Oguera Se fue el grupo De Lili Y de Y de Y de Y de Aneto Y Y Se fue el grupo De Sibila Y de Y de Erna Nada más La verdad Estuvo bien Estuvo bien Ayudado Pero bueno Mónica Seguimos De verdad Me tienes que dejar Lo más difícil Con Grete Ay señor Pero bueno Que al final Todo salió bien Todos están ahí Esperando Y bueno Básicamente Klaus dice Que no tiene Ninguna preocupación Después le acaban Atacando todos A hoguera Hasta que al final Acaba defendiendo a Tía Y la acaban matando Luego empieza a hablar Klaus de que se siente pena No sé qué Hormiga Dice que no Ya que era un esclavo Que no sé qué En fin Que al final Básicamente Le acaba diciendo Que me das asco Que no sé qué Y bueno Klaus saca El 100% De esos ocultos Saca el envenenamiento De Lili Saca el combate A la lucha de Mónica Saca el robo De De Sibila Saca las explosiones De Aneto La desgracia La elegancia Que le gusta A Grete Básicamente Todo lo había sacado De Todas La misma atracción Que hace Con Los enemigos Ahí De De nuestra querida Tía Sauron Saca todas Sabes de todos Lo cual Le deja Flipandísimo Bueno Todas se quedan flipando Diciendo que en verdad Al final No solo también Era una escuela Para que nosotros Entrenásemos Ni tal Ni mejorásemos Con los pies También era a su vez Una Una zona En la que Klaus también Mejoraba Y entrenaba Con nosotras Y a la vez Él mejoraba más Por eso está mucho más fuerte Y eso lo acaba diciendo Y nos damos cuenta Y Buah Bestialísimo Lo de Klaus Bestialísimo Lo de Klaus Un mastodonte Así que nada Al final Acababan Acababan Corralando A Hormiga La campana Un pulitazo Y Fin Poco más que decir Poco más que decir Así que Se acabó Se acabó El combate Luego regresan Luego ven que Lo de Los asesinatos Le echen la culpa Al 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 Persona Que había quedado Lili ahí Y Pues nada Al final Le echen la culpa Por el Lili Y los dos Riendose Y tal Al final Vemos ahí A los dos Solos Gente celosa A Tía Y a Y a Klaus Hablando Sobre 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 corazón Como era Y tal Y dice que tenía Un recuerdo Y tal Que le iba a dar Llegan a casa Acaba dando Y pues al final Acaba ayudando Bueno Vemos que hay una llave Lo abre Tía Es una llave En la que Dice para mejor Para que me va a superar Y acaba llorando Se acaba apoyando En Klaus Gente celosa Bueno En verdad no Pero seguramente Estaría al otro lado En plan En fin Acaba ayudando Tía Y Así acaba el capítulo Se acabó La misión imposible La segunda Misión imposible Todas también Ha sido Una buena Estrategia Y el mío Acaba cayendo Así que En fin Y ahora vamos Con el capítulo De esta semana La verdad Estuvo bien El final De verdad O sea Es que me gustó Me puto Encanto Gente Me puto Encanto No Ahora me traducen Que hijos de puto Es que lo sabía Que no me iban a traducir Si me iba Es que lo sabía Esa cara de greta Lo dice todo En fin Mi cara ahora mismo Mi cara ahora mismo Al ver Que nos ha traducido Puta madre Vale Pues vamos A ver Que nos dice Para el capítulo final Que obviamente Tiene pinta Que hacer de chill Aunque No querría Porque ya va a empezar A ver Lo que Hemos visto En opening Un poquito En las Frames finales No digo más A ver Capítulo 24 Archivo Lirio De jardines De flores Lambla Y todo Regresa Al palacio Cabelo Desde la metrópole Inventario Justo cuando pensaba Que volvería A la vida normal Las ondas Que dejó Al incidente Fueron enormes Que lección Tomó Klaus Para guiar A sus alumnas Uff A ver Se va a parar Porque viene Viene sorpresita Porque recordemos Que lo contó Araña A hormiga Lo de Klaus Como era Porque lo acaba Diciendo Le dice Me contó Araña No sé qué Cómo era Y tal Y dice Y tú Tienes que Seguir igual Y además Porque no Habías cansado Quizás Aquí básicamente Obviamente Le van a ir Ahora En busca de captura Araña En el que queda Así que Veremos Que nos depara Empezamos aquí A Liri Asustada Cagada La factura La factura Luego Tía pensativa En verdad Tía se la ha mamado Aquí Se la ha remamado Bárbaramente Grande Mi tía Sabrosona Ah Es verdad Me olvidé De decir Bueno Me olvidé De decir Este detalle Hubo en el capítulo Cuando le doma A hoguera Me olvidé De decir Me acabo de acordar Justo ahora En la cual Pues dice Que ya no es su perro Ahora es mi perro Por así decirlo Y se acaba Quitando el calcetín Y yo en plan En la pantalla Así Chupando El pie De De tía Esa persona A ver A ver si sale Creo que si A ver si lo ponen Las imágenes Yo creo que si lo van a poner No creo que sean hijos de puta De que no le pongan la imagen Vamos con el capítulo final 18 No Es el 24 Digo el 23 Seguro sale aquí La gente La apuesta La gente es puerca Esta era la escena Se quita la media El zapato Y es que fue La medula De pata Aquí Esencia pura y dura Por favor Pónganme en la imagen Entera Porque yo Literal Me estaba poniendo a lamer Las patas De mi querida tía Saurana Y no va en coña Si no fuera La pantalla Del salón Me hubiese puesto A full A lamer Las patas de tía Y no va en coña Y no va en coña Me hubiese puesto Full a lamer Las patas De tía Esa persona Esa Vas a ver Si es en la imagen Vale No sale entera Yo no sé por qué La han puesto Me decepciona Que no haya salido La imagen entera Me decepciona Me decepciona Me decepciona Que no haya puesto La imagen entera Por favor Más o menos Vale El puto autor Lo dijo Te mamas la polla Así de claro Amigo Te mamas la polla Aquí está Con el puto piecito Con el puto piecito Y yo dije Por favor tía Házmelo a mí Te amo Te chupo todo Te chupo todo Me la pelaría bastante Tío Te chupo todo Te exprimo todo Tío Esa persona Te lo exprimo Me la suda bastante Es que no No quiero poner El fragmento Del capítulo Porque no sé yo Hasta qué punto Ya sabéis Don querido It Se pone duro Ya saben Cómo es No me acuerdo La escena No me acuerdo En qué minuto Era Se queda por aquí Se queda por aquí Más o menos Vale Espérate Le hago el corte Y ahora lo pongo Vale Ya lo encontré Gente A ver Yo creo Como regalo Del capítulo final Lo mejor va a ser Ponerlo Que encima se ve Casi Yo creo que será Mejor poner un fragmento Cortito Intentaré ponerlo Y que no me lo tiren Ese va a ser El milagro Bueno Que básicamente Es que La puta pata Es que lo mejor Es que se lo quita Lo voy a escribir Luego lo veréis Ojalá no me lo quiten Pero bueno Se quita el zapato Dice O mejor Serás Serás mi nuevo Mi nuevo Tu nueva ama Seré tu nueva ama Mejor dicho Te liberaré Pero mejor dicho Si quieres Que te ponga de otra manera Seré tu nueva ama Se quita el zapato Empieza a ser Su pata Temenda pata Ya lo veis Le empieza a tocar La cara con el pie Ahí Y empieza a golpear Y en plan de Tía por favor No me hagas pensar mal Luego se estira Y tal Y encima La cara Es que Lo goza Es que Es que Dios mío No hagas esto Esto es pecado Yo no soy fan De las patas Pero es que tu culpa Me está haciendo fan De las patas Y encima El ángulo Que te ponen De tía Y tremendo Que por cierto Estaba muy Buffeada Del anime Como sabéis En la novela Ligera No está tan Buffeada No lo Está Pero no tanto Y aquí Pues está Triple X Buffeada Pero bueno En el caso Esa era la escena Ya lo pondré Ojalá no me lo tienen Repito Pero bueno Veis tu imágenes Continuemos con el Final de avance Que no queda mucho Que decir No tiene imágenes Klaus Mame con la puta Klaus Nunca he terminado Con Klaus Fue terminar Con Grete En fin Vemos aquí A Sib... A Sib... A Erna Y a Neto Han recibido una carda Y pues Se la ve emocionada A Erna Grete Grete molesta En plan de Cres, Cres, Cres Sara y Sibila Se las han enlojado Porque todo Buen grupo Se han hecho aquí Y luego a Klaus Le vemos aquí Hablando con las chicas Que me imagino Que van a preparar La siguiente misión Que siga por araña Segurísimo gente Pero segurísimo Poco más que decir Gente Recordemos que es Franco tirador Que mató a su maestro Poco más que decir Me ha gustado Esa temporada Bastante La primera Pues conocimos Fragmentas chicas Y Estuvo ahí Esa misión Imposible Y luego un poquito De A medias Con la segunda Misión Avecinando La segunda Misión Imposible Y Bueno Avecinando No La segunda Misión Imposible De hecho Y bueno En esta Segunda Temporada Hemos visto El resto De historias Que faltan Las chicas Lo que Hacía El grupo De De Tía Mientras Estaban Ahí Las otras Enveniéndose Con la Otra Con la Meido Y Esta tercera Misión Imposible La verdad Que no Estaba Nada Mal Me ha gustado El mejoramiento De todos Los personajes Ha estado Genialísimo Sobre todo Hemos visto A Esa Neto A Full A Full Mortal Me ha gustado Y Bueno En verdad Me gusta Todos La verdad Está bien El desarrollo De todas Las chicas Ya comenzamos El paso De todas Y poco Más que decir La verdad A esperar Una tercera Temporada Aunque esto Cuenta como Primera temporada Segunda parte Pero bueno Tercera temporada No sé Para cuando Imagina A ver El contenido Ya lo digo Hay Hay de sobra O sea Perfectamente Podemos decir En un año O año y medio Hacemos Segunda Tercera temporada Perfectamente Podrían decir No sé Yo diría Que para Finales 2024 Te puedes salir O inicios De 2025 Nos podría salir Una segunda temporada Tercera temporada Perdón De De Spynum Poco más que decir Que me ha gustado Dejamos a La Greta y Andere Me encanta su cara Poco más que decir De verdad Ha estado Genial Me ha gustado No ha estado Nada mal Mis espías Aunque han tenido Poco apoyo La gente Ha dado poco apoyo No sé por qué Es una buena historia Y poco más que decir Que ha estado genial De verdad Me ha encantado Gracias por acompañarme Estos seis meses Bueno Tres meses Paro en tres meses Pero bueno Entendéis Pero bueno Ya me habéis entendido Casi seis meses En verdad Poco más que decir Que muchas gracias Sims De De la De la tía Como yo Un honor Verlos Bueno a ver Me encantan varias Ya lo dije Entre tía Grete Lili Estaba ahí Pero si Vila un poco más Me llamaba Poco más que decir Que nos vemos Gente Cuidado Y Ah Me olvida la nota Bueno La nota Le pongo Esta es una temporada Porque le di A la primera temporada La nota La nota Esta vez Le di No sé cuánto Le di La primera Pero bueno En esta Le voy a dar Un ocho y medio No está Nada mal Me ha gustado Bastantes Partes De la Historia Y poca cosa Más gente De verdad Muchas gracias Por acompañarme Yo aquí lo dejo Y nos vemos Próximamente Y espero que pronto En una tercera temporada De nuestras queridas espías Porque las tercera temporada Lo digo yo Que va a venir Dura No Lo siguiente Así que Ale Hasta la próxima Dura CC por Antarctica Films Argentina